Lo que está viendo la República Dominicana en términos de inversiones y lo que vamos a ver el próximo año es absolutamente sin precedentes en todas las áreas. En el turismo, en la zona franca, en la agropecuaria, en las energías renovables y por eso tenemos que empezar estas navidades y el próximo año cargado de optimismo, cargado de un sentimiento positivo porque este país va a crecer muy por encima de los demás países de la región y lo haremos también con un desarrollo social, un desarrollo económicamente sostenible y para beneficio de toda la población dominicana. Gracias por ver el video.